¡Que los cumplas feliz! 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 ¡Que los cumplas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Póngame la manita Muchas gracias toque, toque, ríen en materia, petición especial, tienes el toque, 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 perdóname, lejos de mi ángel de cita, dura, dura, una mamacita, tengo que ser el nivel, dura, mira como brilla tu piel, la tienda, dímelo, dímelo, con la pieta, dura, yo te doy un 20 de dieta, dura, 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 sabiendo que tú eres, dame el número para estar contigo entre tal, tienes el toque, 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 cariño, de una mamacita, tiene que ser corrupto y pantalón, tu receta no se tapa como este, me gusta como muerta, cerra un pantalón, estoy pensando, y si no saben lo que estás haciendo, te llamo pero me sale ocupado, tú me robaste el corazón como el criminal, bebé yo no puedo negarte, te siento por que no puedes negar, ya, criminal, que criminal, tu estilo de flow, bebé, muy criminal, 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 para más problemas que no quiero resolver, tu ganas, yo no te quiero mentir, tu cabrón, ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Venga acá, todos los niños y las niñas Vamos a hacer un círculo aquí, se agarra de la mano Todos, agarra de la mano, todos Todos, vengan, todos, agarra de la mano Ven amor, ven, ven, ven A ver las niñas de acá, por favor, vengan Ven amor, ven amorcito, ven Venga mija, no sea como la mamita, vengan, eso Vengan, no es la mano, no es la mano ella, eso Vengan mi amor, vengan, vengan No llores mi amor, no llores Que van a ser como el culo, papá Agarra de la mano, agarra de la mano, eh Vamos a ver, no importa, los que tengan acá Para los que no han sentado, no llevan premio ¿Qué pasa mi amor, buenas noches? Buenas noches Pero el otro, ¿verdad? De la mano ahí, ahí De la mano ahí A ver, a ver, mi Dios, hey De la mano ahí ¿Cómo te llamas mi amor? Yandri Yandri, ¿su nombre? Su nombre, sí No, yo no voy a preguntar Roy ¿Su nombre? Lo, 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 lo ¿Cómo, cómo? Pilar Bolaño Bolaño Y este le pregunto nombre, el apellido Párate bien mi amor, párate bien para que te vayas el premio ¿Cómo te llamas mi amor? Bianca Bianca, muy bien, ¿tu nombre mi amor? Mel Mel, ¿tu nombre mi amor? Mel Qué linda Tu nombre mi amor Es el más bello todavía ¿Cómo te llamas? Mel ¿Entendido señora? Mami Joelia La mamá del niño ¿Y para qué le pones el nombre tan difícil que no lo puede pronunciar al niño? Venga, 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 vamos a lo que ven de eso No se vayan muy lejos, eso, muy bien Ya tenemos más niños para ganarse el premio A ver, vamos a ver El niño que alza la mano más rápido Yo le voy a dar un premio, ¿listo? Todavía no, espérate Cuando yo diga Si va a ser más rápido se acaban los premios ¿Quién le hace caso a la mami? Yo Eso, pero vamos a estar yo, pero fuerte ya Y rápido Yo voy a ver Que si cada uno está la mano más rápido le doy un premio ¿Quién le hace caso a la mami? Yo ¿Quién va a la escuela? Yo ¿Quién se come la comida? Yo ¿Quién se rica a la cama? Yo ¿Quién se rica a la cama? Yo Yo Le doy un premio Tú Y gritaste todavía No, no, eso no es justo Se le ha ido a la cama y quiere el premio Vamos a gritar A ver, un ratito que llegó Un ratito, perdón Llegaron los modelos Siéntese por favor el modelo Bienvenido Todo lo siento Casi llega tarde Se parece al payaso, ¿no? Venga, bienvenido Sigan nomás bienvenido Tenemos que llegar los modelos Vienen y llegando por los camiones ahorita Siga, siga bienvenido Siga bienvenido Siga bienvenido, señora ¿Se ha acabado? Ya no hay más Ya, cierra la puerta Que acá tenemos más invitados Tenemos que se sienten los modelos Un ratito ¿Ya? Muchas gracias Muchas gracias Bienvenida ¿Ya? Joder, muchas gracias Eso ¿Qué hay gente aquí? Dime, mamá, gritan ¿Y dónde están? ¡Que vive el cumpleañero! ¡Ay, besito lindo! Hoy me acaba de decir La mamá del cumpleañero La mamá y el papá del cumpleañero Me dicen que tienen un premio sorpresa Solo para las mamás Así que Después se lo digo O ahorita no se los va a decir Ya mismo se lo digo Solo para las mamás Y las personas que tienen sentaditas ¿Le decimos ahorita o todavía no? Se la llevan ¿No le dio todavía el premio? No, muy bien Usted me da la orden ¿Listo, niños? Vamos a hacer el primer juego Vamos ¿Suéltese la mano? Ahora hace un poquito más, a ver Hablamos un poquito más, a ver Eso, muy bien Un ratito, dos modelos más Bienvenido, llegó Milnade Siga nomás, a ver Ahí no se sirve Siga ¿Ya? Dale una así Siento de que el suelo apoye Listo Esperen un ratito Viendo otra modelo ¿Sí? Claro, me ha subido Ay, tu mamá Ya, sigan nomás La cocina y los pies en el fondo Los de brujo A la cocina, por favor Todos los de brujo A la cocina A mí me dijeron a mí Usted es la portera O sea, yo solo quiero entrevistar O sea, para ver El Che Está sirviendo con el Che Saluden a Che Ay, cabalógrafo Cabalógrafo Enfoca el Che, por favor Al que está Al Che Oye Che Che Mira la cámara Oye, pues soy un caminón Mira la cámara, pues Es Ya, ya es la jefa Ya ordenamos más Ahora sí, listos Vamos a ver Que vive un playero Listo, niños Vamos a calentar el cuerpo Ahora ya no lo encuentro Ya bien La cabeza La nariz La oreja El pecho La barriga El cuchicuchi Acá atrás Y adelante no queda Sabía Acá queda No sabes cómo Agarrarte de adelante No Vamos de pasito La cabeza La nariz La nariz La oreja El pecho La calle La barriga El cuchicuchi Eso La rodilla Los zapatos El codo El niño que se equivoca Pierde ¿Listo? La cabeza La nariz La oreja El pecho La barriga La rodilla El codo Los zapatos Se desarmaron ¿Listos? Vamos Atentos Párense Y estos no estarán participando Están desinamorados La mamá y la niña Mucho cuidado con esos niños Solo las tienen Que son novios No las sueltas Mira Que son novios Miren que agarradas Para que vean Ahí agarran mi hija Seguro de que se ve chiquito Agarrarse la cabeza La rodilla Eso Eso No se equivoque Listo Párense Vamos a participar Ahorita Arrancamos el juego Agarrarse el colo ¿Dónde tienes el colo? Ya Escucha lo que te digo Vamos al nuevo Violeta Déjenla ahí señora No molé Vamos niños Atentos Agarrarse el pecho No de que tienen ustedes el pecho ¿Y para qué te agarras acá atrás? ¿Cuántos pechos tú tienes? ¿Uno o dos? ¿Dos? ¿Uno? ¿Y entonces para qué te coge acá atrás? Ahí así Tú tienes que respira Y te suspira ¡Viva cumpleaños! Vamos Seguimos Ahora sí Ya se elimina Agarrarse la oreja Ahí no queda la oreja niña Cierro Cierro de mi amor Ahí no queda la oreja ¿Qué es lo que hiciste mi amor? Eso Atentos Vamos eliminando Los zapatos La rodilla El codo El cuchicuchi Eso La cabeza Eso La nariz Eso El codo Muy bien Suéntate Suéntate Atentos Un amago más Y te vas a sentar Seguimos La cabeza Es el pecho La rodilla El codo Los zapatos La nariz La oreja La cabeza El pecho La rodilla La oreja La oreja La oreja La oreja Sabido Me estaba haciendo Otra Seguimos 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 Agarramos En la cabeza La oreja La oreja Y estos dos Participarán algún día La cabeza Recién El pecho El pecho No tiene No tiene El pecho Primer niño Que me ha llegado Fecnomen No tiene El pecho No Cabeza Tampoco Oreja No tiene Cuchicuchi Vamos a regresar Vamos a regresar Venga ahí Venga ahí tú Vamos a darle a estos niños A sentar Porque en realidad Venga a sentarse Venga mañana Ahora sí Quedan solo los cuatro Solo los tres Ponte más acá mi amor Ahí Ya Venga lo mejor Ponte acá Ahí Más acá Más acá Ahí Listo Vamos Sí Que la mía Ahí estamos Vamos Venga a coger Venga a coger Venga a coger Ahí Antónico Cualquiera ¿Se ve lo que dice? No No es que la mía Están participando Y va a estar repartiendo Ya Y para qué reparte Pues yo te pienso De la fiesta Tú también a la sienta Ahora sí Listo Vamos Agarrarse Otra vez Que vas a llevar Para meter la casa Y miren Son hermanos Son hermanos Y han traído A la familia Para ganar Agarrarse la cabeza La rodilla La oreja Ahí nos queda Mi amor Siéntate Mi amor Ahora sí Luego venga Yo le voy a hacer Una pregunta ¿Seguimos participando O repartimos el premio? Repartimos ¿Tú qué dices? ¿Tú lo quieres solito O lo repartimos? Repartimos Muy bien Párate mirando Para el frente Allá Mirate allá El premio Viene en dos fases Mira Escúchame ¿Viene? ¿Tú qué quieres? ¿El premio? El premio viene dentro De una funda ¿Tú qué quieres? ¿El premio o la funda? El premio ¿Y la funda quién se la doy? ¿Tú qué quieres? ¿El premio o la funda? El premio ¿Y a quién me doy la funda? A los míos ¿Sabés? Pérate Vamos a hacer una cosa ¿Aplauso para él? Vas ganando Porque eres el primero ¿Aplauso para él? ¡Pero! ¡Aplauso para él! ¡Dijo el cumpleaños! ¡A ver! Mirando para allá ¿Cuántos añitos tienes? Ocho ¿Tú? Ocho Son gemelos ¿Son gemelos? ¿Tú estás loco hoy? Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo Ya, espérate Ponte acá No vayas a pelear Vamos a hacer este cierre Ya, calladitos Hablo muy rápido ¿Aplauso para él? No aplaudas que te gana ¿Aplauso para él? ¡Bravo! Mínimo que los dos Son yuntas ¿Aplauso para él? Muy bien Vamos a partir el peño ¿Listo? Es un carrito Lo voy a partir por la mitad Uno se lleva la llanta Y el otro se lleva la cabeza Cuando quieras jugarlo Pegas, pues Pero el loco ¿Qué te piensan y tus dos? Tú tienes ocho años Y tú tienes ocho años Todo lo que te pregunte Dice sí ¿A qué vas a decir? Sí Sí, solo sí, ¿verdad? Sí No puedes decir otra palabra ¿Qué vas a decir? Sí Pero más fuerte Sí, fuerte Sí Él ya está loco Todo lo que yo le pregunte Usted dice salchicha ¿Qué vas a decir? Salchicha La mira para frente Ahí No te puedas ir Si te mueves, pierdes ¿Cómo se llama? Sí 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 ¿Dónde vive? Sí ¿Su mamá es loca? Sí ¿Su tía es loca? Sí ¿Su mamá come tierra? Sí Pobrecita la pobreza Mi salud ¿Cómo te llamas? Salchicha ¿Dónde vives? Salchicha ¿Cómo se llama tu papá? Salchicha ¿Tu mamá? Salchicha ¿Qué comes en el desayuno? Salchicha ¿En el almuerzo? Salchicha ¿Y en la merienda? Salchicha ¿En tu casa y fábrica es el chile o qué? Muy bien ¿Quién es el ganador? ¿Tú o él? Yo Le damos el premio a él Salchicha Aplausos para él ¡Que viva El cumpleañero! Ya no es culpa A ver que el próximo año que te damos premio ¿Ya? Un premio por favor para él Ya no es culpa Tranquilo Tranquilo mijo No ayuda que haga participar de nuevo Tranquilo Señora Dale grita al niño ¿Qué es su hijo? Cuidado Bueno Hola Muy bien Hola 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 Caminando Hola Mira El niño es serio Ya mi amor Cogí duro ¿Por qué tú pesas? Yo creo que es una tabla Ahora ¿Listo niños? Ahora necesito cinco niñas A ver ¿Se pará a divorciar? Separá ¿Estudia o trabaja? Estudio ¿Cómo se llama tu escuela? Nicolás No El nombre de tu papá no Es de la escuela Mi hija Nicolás ¿Así se llama la escuela? ¿En qué grado estás? Tercero B Muy bien ¿Qué quiere ser cuando sea grande? ¿Qué vas a ser? Doctora Un aplauso para la niña fuerte Un aplauso Qué lindo Va a ser doctora la niña Qué lindo Estas son las aspiraciones que ella tiene Ya quiere matar la gente de ella ¿Usted cómo se llama mi amor? Mel ¿Amen? ¿Qué? Mel Castro El niño de la casa Cazada soltera Soltera Estudia o trabaja Estudio ¿Cómo se llama tu escuelita? Suiza No hay en Ecuador su escuela que te mandan a Suiza ¿En qué grado estás? Quinto ¿Cuál es la materia que más te gusta? Matemática Un fuerte aplauso para la niña fuerte ¿Qué tal es para matemática mi amor? ¿Buena, buena o más o menos? Más o menos Eso sí, la verdad No me mientas ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Doctora Otra matazano ¿Cómo te llamas mi amor? Villana Villana ¿Viuda, casada, soltera? Soltera ¿Estudia, trabaja? Estudio ¿En qué escuela? De María Seleadora ¿En qué grado? Segundo D ¿Qué quiere ser cuando se gra? Doctora Ya, muy bien Doctora la mía Mira, no reces mija, tranquila ¿Qué me ha dicho mi amor? Baje la manita Muy bien, listo Ahora sí Niñas Vamos a andar todos ¡Que viva el cumpleaños! ¡Que viva! ¿Ella? Ponte más acá Me mando a la pie a la de ella, mi amor Ahí no hay Ahí no hay Ahí no hay Ahí eso, ahí ¿Aplauso para ella? Salude Ella Solo una sola señora aplaude duro Para ella Maestro Vamos a hacer una pregunta ¿Y llegan a todos? Y llegan a todos Y de lo que queda que esta noche te dormimos Como por el reto y esa plata y me lo obligó Y esta todo y cuando me tiene más activo Y si tú quieres voy contigo Y de lo que queda que esta noche te dormimos Vamos, ya sacamos Por el reto y esa plata y me lo obligó Está por una A la velotera Y también saca la... Ahí vamos con la familia Vamos a el cuadro de ti y a la calle Vamos, eh Ahí va y entonces, ahí va y Te saca de La de los paleros i y eso 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 y Eso, eso. 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 A ver, los palmitos, los palmitos, las palmas. Eso. 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 Y también me vengo con José Aguil, la 135 de estudio. Carlos B. Carlos, este no controle. ¡Vive en un planero! Ahí va, los palmitos. Aplausos para ella. ¿Quién es el lugar del mago? ¿Tu mamá o por donde dice? Mamá. La mamá de las niñas, por favor. ¿Quién es la mamá? No, no, bendito. ¿Dónde? ¿La que te dé su mamá? No, por ahí allí. Les voy a dar un consejo bien sano a la familia. Cuando estés borracha, no vayas en frente a las niñas, oye. Las niñas. Aplausos para ella. Hasta ahorita van a las niñas, oye. Y eso es que no sabe bailar. ¡Aplausos para! Y no vayas a llevar a la familia después. Señor, ¿ella o ella? El mínimo que son vecinos, están amarrados. Señor, ¿ella o ella? El único que están haciendo. El único que están haciendo. ¿Usted señala? Claro, lo sigue a él. Y el señor, de ahí nomás. Ella. ¡Aplausos para ella! No, la niña no es loca. No grite, por favor. No grite. No grite. No le hagas su cara al niño. ¡Ay! ¡Qué león! Y tú sigues rezando. ¡Suelta las manos! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! Ya ganó, ya vio. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Maestro, pones una música a las dos. ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! a todo el patio queremos darle una bienvenida a todos las palmas.. a todos las palmitas... eso ahora, eso. a todos las palmitas por favor, eso eso vamos vamos a la palma, vamos eso para ella para ella tú vas a escuchar cuando tiene más aplauso tú me dices quién gana tú o ella escucha bien aplauso para ella ya aplauso para ella quién gana ella y qué esperas a que va cuánto es 50 más 50 50 más 50 100 siento mucho toma 100 hijita espérate vamos a dar un regalito vamos a dar un regalito a ver mi amor tengo dos noticias una buena y una mala cuál quiere primero la buena o la mala mi amor eres la ganadora fuerte aplauso para ella fuerte ahora quieres la mala no sí porque no hay premio vamos a darle un premio por favor a la bebé alías listo listo repartan 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 que vamos a continuar la mamá de compranero me acaba de informar a ver, la mamá y compañero me acaba de informar que debajo de la silla donde están sentadas hay un papelito que dice premio debajo de la silla, debajo de la silla debajo de la silla, no hay nada, no sean sapos Dios santo, que hablan de premio todito debajo de desnudar la silla y por acá llegó Gonzalo yo le dije, yo le dije ella me dijo que dijera ella, ella, ella que se muera mi abuelito otra vez muy bien, listo, que bien cumpleaños vamos a sacar cinco mamás, Gonzalo saque cinco mamás cinco mamás, cinco saca la mamá, no van a bailar les prometo que no van a bailar vamos a hacer una pequeña obra no van a bailar no van a bailar no, no van a bailar no, no van a bailar que se muera mi abuelito otra vez no van a bailar venga esa señora fuerte aplauso para ella que viene cumpleaños podole señora vea como le ha dicho el pantalón le ha engañado los chincheros con las volvillas te lo prometo hola 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 venga 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 toma toma no me voy a bailar si quiero la le prometo venga ve mi abuelita venga venga señora venga 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 no tengo miedo tranquila Primera vida de la edición No va a ser la última ¿Cómo? Soltera Y en tu presencia Pa' querer Y en tu presencia Te niegan peor ¿Estudia o trabaja? No, yo no estudia Evaga Me parece bien ¿Cómo se llama niña? Zuleyka ¿Viuda casada soltera? Soltera ¿Estudia o trabaja? Estudia ¿En qué escuela? La escuela de la ruiza Somos de río ¿Cuál es la escuela? Los moscos Ah, pelucona ¿En qué grado? Tercero Este es vaga Por eso está allá ¿Cómo se llama niña? Lady ¿Viuda casada soltera? Soltera ¿Estudia o trabaja? Abajo Pásame una escoba Que este es niña Sientese, mi amor ¿Qué es lo que se sienten los niños? Estudio ¿En qué escuela? En la guayaquita ¿En qué grado? En segundo Por eso es que no cría ¿Cómo se llama niña? Cariana ¿Viuda casada soltera? Soltera ¿Estudia o trabaja? Estudia ¿En qué escuela? En Ecuador Aprenda, melocona ¿En qué grado? No aprenda, que es vaga ¿Cómo se llama? Vente más acá, mi amor Que el doctora llega ¿Cómo se llama? Erika ¿Viuda casada soltera? Soltera ¿Estudia o trabaja? Estudio ¿En qué escuela? María Auxiliadora ¿En qué grado? Tercero ¿Cuál es la materia que más les gusta? Bochinchado La vecina A ver niñas No van a hacer nada Yo les dije que no van a bailar No van a bailar De ustedes Necesito una niña Que haga de mamá ¿Cuál de ustedes? Rápido ¿Cuálquiera? Una que haga de mamá ¿Cuálquiera? Para ella necesito una hija Para ella necesito una vecina La bochinchera Conociera Ahora quedan dos opciones La una doctora Y la otra ambulancia ¿Qué quieren se les coja? Doctor Todas las ambulancias La doctora Ya te tocó la ambulancia Que no va a tener la cara Muy bien Vengan acá Vamos a hacer uno ahorita bien bonito Vamos a hacer A ver niños Siéntese ¡Que viva el cumpleaños! Que aquí va a salir un drama Ustedes dicen ¡Ay! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me muero! Se siente y se murió La hija pega y grito ¡Se muere! ¡Mamá! ¡Vecina! ¡Vecina! La bochinchera Como nunca falta Llega y dice ¿Qué le pasó a mi vecina? ¿Qué quieren? Llama a la doctora La doctora va Toca a la paciente Y llama a la ambulancia Y usted sale acá ¡Wow! La que mejor lo haga Se lleve el premio La que tenga menos aplauso Disimuladamente se sienta Para que no pase vergüenza ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Primera muerte! ¡Mamá! 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 Segunda va mil cecita Y grito hacebai Si me muero Ya estás muerta Voy a hacer nada ¡Ay!! Y qué espera Que no corres por tu mamá ¡Ay! ¡Asim, que se ha murido a mi mamá! ¡Asim, que se ha murido a mi mamá! No, no, ven de a mano para mí, ven. ¿Cómo usted quiere decir resina? ¡Resina, se ha murido a mi mamá! Se ha murido a mi mamá. La ambulancia. ¡Llamen la ambulancia! ¡La ambulancia, la ambulancia! yo no sé si es la opulencia o patrullero va agajando porque es la primera aplauso para la hija aplauso para ella para ella y todavía no escucha ya que la llame no señor ya vayas y ya terminó como media hora para atrás va ganando tú hasta ahorita ya aplauso para la vecina para la hija aplauso para la doctora aplauso para la hija ¿dónde vas hoy? venga acá que estás nerviosa saluda la cámara es la última no te vas a salir aplauso para ella para ella hey niña hey chao ahora vamos a ver si te fijas igual aplauso para la opulencia a mi me da una pena ya se ha ido que viva el cumpleaños maestro regálenme un premio por favor niño o niña una niña por favor venga acá la ambulancia la ambulancia así sí flaquito a ver más niños no hay más niños no hay más niños niños dije por lo menos el día ya el niño que está cerrado en la mesa ay porque no está vigente mira tu planera muy bien quiero que todos se vayan a hacer en medio todos en medio eso manitos arriba damos la vuelta y 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 A ver, damos la vuelta con la mamita arriba. Eso. Ahí abajo, abajo, abajo. Arriba. Bailando, bailando, ¿para cuánto salió? Voy a regalar el primer premio. Voy a regalarlo. Aguenta. ¡Se vio el cumpleaños! ¡Sí! Parabéns. 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 Se sientan los niños. Sólo. Venga. Venga usted, venga. Venga. Sí. Se sientan todos. A ver. ¿Cuántos niñitos tú tienes? Ocho. ¿Y qué? ¿Y tú? Yo no era. ¿Tú no era? ¿Y para qué vienes? No, siéntese. Siéntese. Venga acá. Venga acá. ¡Media! ¿Y? No, no se saque el zapato niña. No, no se saque el zapato niña. A la una. A las dos. Y nadie tiene los zapatos. Ustedes los recogen en cualquier lado. Y a las tres ahora. ¡Vamos a las tres! ¡Faturamos lo que quieras! ¡No te equivoques! ¡No son los mismos pantalones! ¡Nos usamos a bebé! ¡Son patrioquías que llevamos vacilando! ¡Distinta discoteca! ¡Las mismas no fijas el mando! ¡Sigues bailando! ¡No estás dominando! ¡Todo lo que te pides! ¡No te lo estás tomando! ¡Servo al disimulo! ¡Como el pantalón se baja! ¡Es que te tequila! ¡Te lima! ¡Te baja! ¡Algumo el regreso! ¡Se mueve! ¡Que nos bajan a cargo! ¡Moye! 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 ¡Muyente! 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 ¡Sigues bailando peray! ¡Me쪽 silicone! ¡Muyente! ¡Cómo había letras! ¡Muyente! ¡Ay! ¡El güero! Ay! ¡Muyente! a las 1, a las 2, a las 2 y media y a las 3, para, para, para y llega, hey, 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 håndale, amigo, a ver, tranquilo, no se puede parar, vamos a contar cuantos zapatos no tiene, contamos, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y medio y 10. Siéntese, siéntese, siéntese por favor. Nadie se puede parar ahí. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, siéntate mijito. 5, 6, 7, 8, siéntate. Quiero que se sienten por favor. A ver, escúchame, no se puede parar. Yo te he dicho, hey, ponte ahí atrás. Yo te he dicho que más zapatos traiga. El problema está que uno devuelve más rápido. Si se acuerdan que se lo quitaron. Cuando yo, nadie mete la mano, si no pierde. Si mete la mano, él pierde. El niño, cuando yo cuente 3, el que los devuelva rápido, se lleva el premio. A la 1, a la 2, y a la 3. ¡A la 1! Para. 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 Hay un problema, no tan igualito. Él todavía tiene un zapato en la mano. Tiene que ponérselo. Aquí no hace lo que le da la gana. Señora, no moleste, por favor. Señora. Miss Worldwide. Fonetón Ahora diré Por que loca Mi vaca Mi juego no fue Por que loca Mi vaca Canta ¿Cuál mano tiene? ¿La izquierda o la derecha? ¿Habla? Derecha ¿Derecha tú? ¿Derecha? No, entiérate No, entiérate ¡Nadie se mueve! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Un juego de llaves! ¡Un juego de llaves a la una! ¡Un juego de llaves! Yo no he hecho una llave. Dame mi amor. Aquí está el juego de llaves. ¡Ay, te voy a decir algo, mi amor! Eres el ganador, pero no hay premio. Tráganme un premio, por favor, para el niño. ¡Que viva el cumpleañoso! ¡Que viva el cumpleañoso! Ya le damos un premio. A ver, ahora quiero, ya, siéntese, ahora quiero niñas. ¡Esa! ¡Los manitos arriba, los manitos! Todo el mundo, el taxi, se está todo el patio. Queremos darle una bienvenida. A todas las mujeres que hacen vino, por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paro. Mira, bailando, bailando eso. Bailando. 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 Un dólar. Bailando. 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 de caír con castigo ahora eso lo acabo a ver la pala, la palita, la pala esa ahí, pára unas dos llama a tu mamá la niña baila mejor que la mamá vaya señor, vaya vengan las dos niñas ya señora, vaya a ver Elías más de que me está tapando la cara a tu mamá hola, hola tú mirando que hay rulito a ver, otra vez, otra vez Elías listo que viva el cumpleañero a ver los niños sentarse quebran pulgas ahí machucados y aplastados usted también baila mejor que su mamá su mamá se quebraba para ser licuadora de compuestas que viva el cumpleañero aplauso para ella aplauso para ella ya perdieron para ella para ella ya chavos, se ha acabado vamos a dar un premio a las dos ya, listo que vengan los premios por favor cuidado ya, ya, no, 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 no están repartiendo las colas y los ¿cuándo? ¿cuándo? la bota gorda, diga ¿qué es chubico? ¿qué estás grabando con la pucha? tú estás grabando y estás con la patata ¿qué es chubico? 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 vega hay mira mira No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.